Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Bueno, aquí estamos en Melilla Desde Onda Barricada Para inaugurar este nuevo local Un gran local Un local que va a tener una vida increíble Y estamos con Dani El secretario general de CGT en Melilla Para que nos cuentes algunas cosas De las que tienes por aquí Por ejemplo Muy bien ¿Qué es CGT aquí en Melilla? Bueno, CGT aquí en Melilla Por ahora somos muy pocos Estamos empezando Estamos empezando a organizarnos Y CGT en Melilla Principalmente lo que es O debería ser Es un contrapeso A precisamente Lo que es el espíritu Y el ambiente de esta ciudad Nos vamos a encontrar con una Digamos, con una oposición Con una A nuestro trabajo muy fuerte Esta es una ciudad Tremendamente reaccionaria Y bueno Es un sitio donde debemos estar Precisamente por ella Creo Bueno, aquí Bueno, aquí Bueno, el ambiente sindical Que se debe vivir aquí Es un ambiente como hemos vivido Por ejemplo En Ceuta Hemos vivido en otras Es muy peculiar Muy endogámico Muy endogámico Y muy peculiar ¿Qué nos encontramos por aquí A nivel sindical? Más que nada ¿Es un secreto entre tú y nosotros? ¿Qué nos encontramos? Básicamente lo que nos encontramos Son muchos intereses cruzados En el que, bueno Pues es un sitio pequeño Donde todo el mundo se conoce Y donde a veces Pues te puedes encontrar Con que Tu representante sindical No De ciertos sindicatos Pues no Es tan representante sindical Como debería Y bueno Ya te digo Es una ciudad complicada Es un lugar complicado ¿Dónde se encuentra La cerquete aquí en Melina? Pues estamos Estamos en la calle Padre Lerchundi 22 Es un bajo Lo podréis reconocer Porque tiene la fachada Pintada de gris Y está enfrente De un comercio Muy conocido De la ciudad Que es Rubio Isake O sea que Aquí le damos la bienvenida A todo el mundo Todos aquellos Y aquellas que quieran venir Por supuesto A afiliarse A visitarnos Y a, bueno A intentar luchar Por lo que es justo CGT Los anarquistas Somos gente abierta Y aquí Todo el mundo es bienvenido Así que Yo lo único A mí lo que me gustaría Es que Vamos Cuanta más gente Venga por aquí Aunque solamente sea Hacer una visita Bienvenidos son Vamos Por supuesto Pues Dani Nos despedimos aquí Y vamos a seguir Entrevistando a la cantidad De gente que ha venido para acá Que ha sido Bastante Y Mariana Muchas gracias Muchas gracias Bueno Estamos aquí Con Miguel Montenegro Secretario general De CGT Andalucía Ceuta Y Melilla Y hoy nos encontramos En Melilla Para inaugurar El nuevo local Que la CGT Ha abierto aquí En Melilla Y le vamos a hacer Y le vamos a hacer Alguna preguntita A Miguel Muy simple ¿Qué esperamos De esta apertura De este local? Bueno pues Estamos de enhorabuena Con este nuevo local En Melilla Nos Vamos a ofrecer A toda la clase Trabajadora De esta ciudad Autónoma Tanto en el aspecto Sindical Como en el social Son las dos Grandes patas Que CGT defiende Y con este local Bueno vamos a hacer Una apertura directa A que los ciudadanos Y ciudadanas Los trabajadores Y trabajadoras Puedan tener Un sitio de encuentro Un sitio donde reunirse Y un sitio En el que se encuentren Cómodos Y defender sus intereses Como ciudadanos Y ciudadanos ¿Qué aporta la CGT Aquí en Melilla? Bueno pues En principio Somos la alternativa A los sindicatos Del régimen Y con el trabajo Que vamos desarrollando Y con el que Tenemos pretendido Que pretendemos Seguir desarrollando Pues vamos a hacer La alternativa sindical Como ya lo somos En otros territorios Como en Andalucía Por ejemplo Bueno pues Muchas gracias Por estas declaraciones Y continuamos En esta inauguración Tan bonita Nos encontramos En CGT Melilla En la sede En la apertura Trayendo a entrevistar A la cantidad de gente Que ha venido Porque realmente Merece la pena Esta inauguración Que se ha hecho Del local De CGT Estamos con Emanuel Poliz Secretario general De la CGT Que bueno Hay una pregunta Que llama la atención ¿Qué hace Un secretario general De toda la CGT Aquí en Melilla? Pues igual que Voy a muchos otros sitios Que he entendido Que es un sitio Importantísimo Donde estar presente Para nosotros Es una fortuna El poder venir aquí A inaugurar un local Porque es la primera vez Que inauguramos Una sede En Melilla Igual que tenemos Muchas ganas De inaugurar En Ceuta Ya estamos En todas las islas Estamos en toda La península Y faltaba Estar aquí presente Para traer a la gente Aquí a la CGT También Que creo que es importante Para todas las personas De Melilla Que sean clase trabajadora Aquí indudablemente No se conoce mucho La CGT Ha entrado Hace bien poco Y para que De una manera Sucinta Y clara La gente que vea Este vídeo Sepa ¿En qué nos diferenciamos Del resto De organizaciones sindicales? ¿Por qué hay que Afiliarse a la CGT Estar con la CGT Y echar una mano En CGT Que hay mucha falta? Porque la CGT Aparte de ser Una relación sindical Es algo más Que una relación sindical También Reivindica Todos los aspectos sociales De la vida Y creemos que además Es la organización Adecuada Para todas y todos Trabajadores Porque Es una organización Asamblearia Donde la gente Participa directamente Y decide Lo que quiere hacer No representamos De forma ejecutiva A nadie Sino que La gente Es la que se representa A sí misma Pues Muchísimas gracias Por estas aportaciones Esperemos Seguir Seguir aquí Creciendo Porque en España Estamos creciendo ¿Verdad? Sí, mucho Estamos creciendo Muchísimo Es el único sindicato De clase Que en los últimos Diez años Está creciendo Mientras los demás Están bajando Y De hecho Estamos creciendo Tanto Que hemos llegado Hasta Melilla Bueno Bueno Esperemos Que esto sea así Como parece Por la inauguración De este local Así que Bienvenidos a Melilla Aquellos que no conocían A la zona Y así es la vida ¡Verdad! 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 ¡Verdad!